Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos Hormiguitas, Tienda Argalo de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, estoy feliz, ustedes no se alcanzan a imaginar la emoción que tengo para presentarles esto. Con ustedes, les presento, el libro de lettering de hormiguitas, se llama, acá lo vamos a abrir, dice, lettering, paso a paso, con hormiguitas, tienda de regalos. Les cuento que este libro lo escribí con todo el amor del mundo, no se imaginan lo que nos demoramos, lo que se le trabajó, literal, es una clase, pero en letras, todo lo que se les enseña en los talleres presenciales, paso a paso, suba, baja, al trazo así, usa el marcador así, tómenlo así, está acá. Está el abecedario paso a paso en minúsculas, está el abecedario paso a paso en mayúsculas, vamos a ver, por acá les muestro un poquito, trazos, entonces, nada, estoy feliz, no tienen ni idea la emoción que tengo, ya está listo para la venta, vamos a hacer envíos a toda Colombia y envíos a todos los países, a todos los países, listo, por el WhatsApp con todo el gusto del mundo les brindo la información, les hacemos la venta y me siento muy, y yo sé que mi mamá también se siente muy orgullosa de mí, pero me siento muy orgullosa de tener ya este libro, el primer libro de hormiguitas en mis manos, esto es súper emocionante, qué rico que todos ustedes lo tengan en la casa, acá se lo voy a personalizar, ay, ese libro es para mí, ¿cómo te llamas? y llega personalizado a tus manos, los primeros libros van con un jueguito de marcadores punta pincel y vamos a regalarles el respaldo del taller virtual de lettering, tienen todas las herramientas para que hagan un lettering hermoso, listo, los espero en el WhatsApp, lettering paso a paso con hormiguitas tienda de regalos, nuestro primer libro, chao. Gracias.